¿Qué es el Estado de Excepción? Nos acompaña el coronel en servicio pasivo, Patricio Aro Ayerbe. Él es el rector del Instituto de Altos Estudios Nacionales del IAEN. Bienvenido, coronel. Gracias por estar con nosotros. El haber dispuesto este decreto de excepción es una demostración de qué. Por favor, coronel, buenas tardes. Gracias, estimado licenciado. Buenas tardes. Un gusto estar con ustedes en su gran audiencia. El Estado de Excepción en la capital no es otra cosa que el reconocimiento de que Quito ha sido considerado un objetivo militar por las fuerzas que enfrentan al Estado ecuatoriano. Y digo que Quito ha sido considerado un objetivo militar por las acciones de terror que se están realizando dentro de la capital. El incremento de muertes violentas es uno de los indicios que al gobierno le han permitido tomar esta decisión. Y desde luego también debemos volver a los incendios forestales. Los incendios forestales no son una casualidad. Los incendios forestales que se dieron en la ciudad no son incendios que se provocaron accidentalmente. Son incendios provocados con toda intencionalidad y utilizados como armas con la finalidad de ejecutar una táctica de combate de esas fuerzas asimétricas que es la distracción de fuerzas. ¿Y por qué digo la distracción de fuerzas como táctica empleada por estos grupos de terror? Pues precisamente porque los miembros de las fuerzas armadas de la policía militar tienen que dejar sus acciones que están conduciendo en la guerra interna que se ejecuta en el país para tener que apagar los incendios y proteger a la población. Entonces esos son elementos suficientes para considerar que la violencia se ha incrementado significativamente en Quito y por lo tanto el estado de excepción se hace normal. ¿Pero por qué se hace una norma del estado de excepción o es necesario este estado de excepción? Porque el estado de excepción simplemente contribuye a las acciones militares que se están vexando dentro del conflicto interno. Ahora, el tema este que usted señala en el sentido de que los incendios fueron provocados justamente para una acción terrorista, por ejemplo, así. Esto no hay confirmación, no hay certezas. ¿Por qué llega usted a esa conclusión? Porque simplemente son acciones y son elementos de las amenazas asimétricas que están actuando en todo el territorio nacional, especialmente en las áreas portuarias y ahora en la capital. Complementadas estas acciones de terror con las muertes violentas, son indicios más que suficientes para determinar que esos incendios fueron provocados. Ese incendios dado en una casualidad, en una alineación perfecta, en momentos y circunstancias similares y prácticamente simultáneas, desde el momento que corresponden a una planificación perfectamente realizada. Entonces, las acciones de estas fuerzas asimétricas que enfrentan al Estado, pero de estas organizaciones criminales, definitivamente son parte de las acciones que ellos toman dentro del enfrentamiento que realizan con el Estado ecuatoriano. Eso lo realizaron en el transcurso de esta etapa de sequía, de verano, como lo llamamos aquí en la sierra. Si ya las condiciones no permiten continuar provocando esos flagelos, ¿qué podría ocurrir? ¿Cuáles podrían ser otras acciones que estas personas lleven adelante en el Ecuador en su conjunto y en la ciudad de Quito en particular? Las acciones son precisamente las muertes violentas del incremento de Sincarrea. El momento que llegó el Sincarrea, el momento que llegó el Sincarrea, el poquito, llegaron las acciones de esta amenaza en la capital de la República. Va a haber, sin lugar a dudas, más acciones que inclusive se complementarían con acciones de terror. Es decir, van a haber explosiones de carros bombas, van a haber incendios de vehículos, van a calentar las calles de alguna manera con otro tipo de acciones. Todas estas acciones son complementarias, son coordinadas a la acción que están realizando los grupos terroristas, no solamente en la capital, sino en todo el Estado ecuatoriano. Entonces, los ecuatorianos, especialmente los quiterios, debemos estar preparados para lo que se nos viene. Viene una ola de terror absolutamente fuerte y el gobierno nacional ha hecho bien en determinar un estado de excepción. No es que este estado de excepción va a permitir el empleo de las Fuerzas Armadas, porque las Fuerzas Armadas ya deben estar, ya se están empleando como consecuencia de su empleo en el conflicto de la guerra interna. La guerra interna la conduce del Estado con sus Fuerzas Armadas, en este caso con la Provincia Nacional también. Por lo tanto, no se necesita el estado de excepción. El estado de excepción se dicta simplemente para facilitar la conducción de esas operaciones militares. No es lo mismo conducir operaciones militares cuando la movilización de las personas es normal en un momento determinado, pero no es lo mismo cuando se conducen esas operaciones con un toque de queda o una excepción a la libertad del movimiento. Entonces, el espacio y el tiempo para poder conducir las operaciones de guerra interna en las ciudades, definitivamente se necesita que la población civil esté a buen resguardo. Claro, y es probable que estas bandas, estos grupos, empiecen a tomar atención a Quito, es una ciudad de alrededor de 3 millones de habitantes, puede ser el epicentro de operaciones, pero ¿qué ocurre con las rutas que en un momento dado se utilizaban o se utilizan para las diversas actividades de estos grupos? Casi siempre uno pone atención a los puertos, Patricio, porque es desde ahí donde se despacha. En otras circunstancias hay que ver las rutas también que se destinan para el traslado, para transportar la droga y las actividades que ellos hacen. Pero Quito, ¿qué podría constituir un elemento, digamos, atractivo, pongámoslo así entre comillas, para instalarse en la capital, por favor? Ese elemento atractivo del que usted habla, Andrés, definitivamente, es el expendio del microtráfico y la motivación para el consumo de droga. ¿Por qué digo esto? Los microcarteles a los que el Estado ecuatoriano les ha declarado como grupos terroristas y amenaza asimétrica para el Estado, son esos grupos que proporcionan un servicio logístico a los grandes carteles que transportan y que trafican la droga. Estos microcarteles que reciben la droga en la frontera norte, trasladan a través de las rutas las grandes cantidades de cocaína, acopilan en determinados lugares y desde ahí los mueven hacia puertos o aeropuertos o pistas clandestinas para que salgan a los mercados. Desde luego, este servicio logístico que estos carteles que ellos ofrecen a los grandes carteles de la droga, implica un costo y los grandes carteles tienen que pagar, pero no les pagan en dólares, les pagan en productos. Entonces, esa enorme cantidad de droga que reciben como pago de este servicio logístico tienen que convertirlo en dólares. Entonces, tienen que buscar mercado para que los carteles que ellos puedan convertir, insisto, esa cocaína que reciben como pago en dólares. Y eso es lo que está sucediendo. Quito, desde luego, es un gran mercado y ya empiezan a disputarse también los territorios con la finalidad de convertir en dólares la cocaína a través del expendio y del microtráfico. Eso me parece interesante de tenernos un minuto ahí, coronel, en el sentido de que Quito, entonces, no va a ser una sede para la movilización de la droga, para el traslado, ni para la administración de eso, sino más bien para el mercado. Me resulta muy interesante aquello y saber qué datos, qué referencias nos puede compartir sobre esto que usted acaba de señalar. Por favor. Bueno, es importante decir que las 22 toneladas de cocaína que estuvieron encantadas en la provincia de Los Ríos, no fueron mercadería o droga que iba a salir del país hacia los mercados internacionales. Eso era pago sin lugar de dudas de servicio prestado a los grandes carteles. Y desde luego, esa droga que fue encauzada felizmente, tiene que convertirse en dólares y en efectivo. Y esto sucede normalmente. También hay un indicio sumamente fuerte, que es que los microtraficantes que tienen esta droga como pago de producto y que tienen que convertirla en efectivo, expenden y motivan el consumo de drogas a los jóvenes, especialmente dándoles crédito por las dosis de droga. Entonces, cuando no les pagan, les dicen, yo te voy a tener intercambio, te pago en una semana o en un mes. Pero cuando llega la semana o el mes que ellos dan el plazo y los consumidores, desgraciadamente jóvenes sin actividad económica, son amenazados. Y si no pagan, simplemente les matan, porque es un narcotraficante, no pueden ir a la policía libre a este señor, este joven me debe plata por tantas dosis de droga. Entonces, el momento en que los jóvenes se sienten amenazados y los plazos para pagar las dosis de droga que fueron vendidas al clínico, saben que está llegando el plazo, saben también que están perdiendo su vida. Entonces, ellos, ¿qué hacen? Obtener dinero. Obtener dinero a través de qué? A través del ruido, a través de los asaltos, a través de los secuestros, a través de las vacunas. Entonces, se va generando un círculo de violencia tal que debe ser combatido y controlado por el Estado ecuatoriano. Y eso es precisamente uno de los objetivos de la guerra interna que conduce el Estado a través de operaciones mixtas entre Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Otro punto me parece que es pertinente conversar y ponerlo para el diálogo, y es el hecho de que Quito es la capital, entonces la administración pública está aquí, las decisiones políticas surgen desde aquí, la expresión de la acción institucional está en la capital. Es probable que estos grupos intenten, en algunos casos ya lo han logrado, pero intenten cooptar, tener presencia, estar en decisión de políticas, de gestiones, de administración. ¿Qué riesgo hay alrededor de esto que le propongo con la idea de que se va debilitando el Estado, Patricio? En efecto, hay una vieja relación, una vieja relación incestuosa entre la política y el narcotráfico. Es una relación que nace en el año 2006, cuando una campaña electoral recibió recursos, se estima que medio millón de dólares por parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Esto se puede confirmar plenamente en las redes sociales, nosotros encontramos todavía el informe que da el Monococoy, cuando el comandante del Frente Occidental de las FARC daba cuentas a sus jueces guerrilleras y les decía, entregado a la campaña de nuestro compañero, fulano de tal, no dijo la cantidad, pero la inteligencia estima que fue medio millón de dólares. Entonces, ese medio millón de dólares fue dado a cambio de qué? Nosotros sabemos, consecuentemente, a cambio de qué? A la salida de Maza de Malta, el asentamiento de fuerzas guerrilleras de nuestro territorio, el desmontamiento de las fuerzas de inteligencia y de las fuerzas militares que combaten el narcotráfico en Ecuador, entre otras, la salida del sistema interamericano de defensa del Ecuador. Entonces, esos fueron los arreglos que se lanzaron con los carteles de las drogas, en este caso con el cartel de las FARC, como liderados por el Monococoy. Entonces, esta relación incestuosa entre la política y el narcotráfico hace pensar que continuó. Y los candidatos a la presidencia de la República, candidatos a diferentes ciudades, y estarían también recibiendo recursos de narcotráfico. Entonces, esta relación va a materializarse en lo que usted dice, en el centro del poder político. Y no solamente eso, buscan también infiltrar e incursionar en todos los sistemas de las funciones del Estado. La justicia está en un buen porcentaje contado por el pleno internacional organizado. Nosotros vemos que desde allí ya el pleno internacional organizado estuvo poniendo candidatas a reemplazarle a la valiente fiscal que hoy tenemos. Se estaba poniendo a un delincuente como candidato a la presidencia, y este delincuente que estaba presidiendo el concepto de la judicatura aceptó ser candidato del crimen internacional organizado a la presidencia de la República. Entonces, se está buscando a tres diferentes acciones que necesariamente se dan en el centro político del país con la finalidad de convertirlo en un narcoestado. Gracias, coronel. Por lo tanto, con esta referencia que usted nos ha hecho y con estos antecedentes que ha formulado, ¿se justifica plenamente el decreto de excepción? ¿Y cuál podría ser el resultado? ¿De qué manera esta decisión gubernamental sirve para enfrentar a estos grupos, desarticular los mismos e impedir estas preocupaciones que usted ha señalado? Si están amables. El estado de excepción con estos antecedentes se justifica plenamente en el capital de los ecuatorianos. El gobierno nacional busca cumplir una acción política y estratégica que es preservar sobre el objetivo. Al preservar sobre el objetivo se incluyen diferentes acciones también de fuerza que permiten colaborar o permitir el empleo de las fuerzas militares dentro de las acciones que se conducen en una guerra interna. Entonces, empecé diciendo que el estado de excepción no es para que se emprendan las fuerzas armadas. Las fuerzas armadas ya están combatiendo, ya están combatiendo y enfrentando a los grupos de narcoterroristas que están enfrentando al estado ecuatoriano. Pero, el momento en que se sepúen ciertos derechos de los ecuatorianos, el derecho a la movilidad con un toque de queda, la libertad de la inmovilidad de corrupción, la inmovilidad de domicilio, la libertad de gobierno, desde luego que se facilitan las operaciones militares y éstas se complementan. Entonces, se justifica plenamente, plenamente el estado de excepción decretado por el presidente de la República como una acción para perseverar sobre el objetivo. ¿Cuál es el objetivo político? La pacificación del país. Y, si no se toman este tipo de acciones, la guerra va a ser mucho más larga, la guerra va a ser prolongada y no se van a alcanzar los objetivos políticos a pesar de que se están alcanzando objetivos tácticos y objetivos operativos y objetivos estratégicos. Un objetivo operativo o racional alcanzado, por ejemplo, es la pacificación de la provincia de Esmeralda. Esa es una consecuencia del empleo de las Fuerzas Armadas en la guerra interna. Y Esmeralda, Suey, ha recuperado su tranquilidad, se han disminuido, se han realizado las muertes lunetas y, desde luego, la consecución de otros objetivos operacionales van a permitir la consecución del objetivo estratégico y el objetivo estratégico va a permitir la consecución del objetivo político que es la recuperación de la paz en el país. Esta es la última consulta, coronel, porque sí resulta interesante un poco escudriñar qué fue lo que ocurrió en Esmeraldas cuando empezaron estas acciones y estos temas de inseguridad. Todos expresaban su inquietud por la situación de Esmeraldas. Sin embargo, tal como usted refiere, se han reducido notablemente los índices de violencia, de criminalidad en esa provincia. Habría que ver qué se hizo y cómo así se logró desarticular y bajar esas estadísticas de crimen y de violencia. ¿Qué habrá pasado ahí, coronel? Es el empleo adecuado de las Fuerzas Armadas la consecución de los objetivos de la planificación operativa y operacional que las Fuerzas Armadas han realizado en esa provincia. Entonces, la persecución a los grupos de terror, el enfrentamiento con estos grupos de terror han dado esos resultados. Es decir, el primer objetivo operacional que se ha conseguido con la conducción del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas en esta guerra interna es precisamente la pacificación de la provincia de Veranda. Se han reducido los grupos de terror, esos grupos de terror habrán replegado, habrán replegado de la provincia, muchos no han sido capturados, muchos no han sido capturados, se recuperó el control de las cárceles y desde luego se consiguió un objetivo perfectamente planificado dentro de la conducción de las operaciones de vida militar. Muy bien, señor, muchísimas gracias por asistir a esta entrevista, a este diálogo. El coronel en servicio pasivo, Patricio Aro Ayerbe, rector del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Lo que ocurre con el decreto de excepción que ha emitido el jefe de Estado, las razones por las que se habría tomado esta decisión y naturalmente los beneficios que un estado de excepción podría conducir o podría llevar para contrarrestar estos problemas que tenemos en Quito en esta oportunidad, es el tema que hemos tratado. Gracias. 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 Gracias.